... Es muy fácil que todos y cada uno de nosotros tengamos cerca... ...alguien que acude a la prostitución. ¿Qué está pasando con nuestros hombres? ¿Qué está pasando con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos? Podríamos tener unos 300 pisos de prostitución en Cantabria. Que tenemos que ir a pisos, que tenemos que ir a extorsionar a mujeres. Porque no voy a ir, si me apetece y quiero y lo deseo. Lo que no se dan cuenta es que ellas no lo desean. El pasado 20 de noviembre se inauguró en el claustro de la Catedral de Santander... ...la exposición Punto y seguimos, la vida puede más. Una exposición itinerante contra la trata... ...organizada por el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones... ...y la Red Cántabra contra la trata y la explotación sexual. Queríamos elaborar un material que fuese lo suficientemente atractivo... ...que de alguna manera reflejase, hablase por sí mismo. Queríamos ponerles voz a las víctimas, queríamos contar con las víctimas... ...o ya yo les denominaría supervivientes más que víctimas... ...porque quienes han colaborado en este proyecto han sido supervivientes. ...y bueno pues se nos ocurrió la idea de una muestra fotográfica... ...que plasmase la realidad de la trata en esas tres etapas... ...en esas tres líneas argumentales que decimos... ...que es el drama de la explotación... ...la indiferencia que experimentan las víctimas... ...y luego lo que es la esperanza, el futuro. Ya tengo muchas historias que contar de mujeres supervivientes de la trata... ...en contar la historia de la exposición que tenemos aquí... ...es una historia de supervivientes, es una historia contada... ...digamos como el evangelio desde la resurrección... ...es una historia contada desde el ahora te cuento lo que me ha pasado. Y lo que queremos también es que los centros escolares... ...o cualquier asociación o cualquier grupo de personas... ...que nos lo digan, que llamen al teléfono de la red... ...venir y explicarles un poco la exposición para que sea mejor. Si cuatro de cada diez hombres en España acuden a la prostitución... ...es muy fácil que todos y cada uno de nosotros tengamos cerca... ...alguien que acude a la prostitución. Detrás hay un negocio muy complicado, globalizado, donde se opera... ...donde intervienen muchos países, países de origen, de tránsito, de destino... ...está instalado a nivel global, mueve millones y millones de dólares al año... ...el crimen organizado que está detrás de toda esta realidad... ...es un tema muy oscuro, muy complejo, muy difícil de detectar y de identificar... ...las propias víctimas sufren amenazas, entre otras cosas, sometimiento... ...y es muy difícil salir de esta situación. Yo creo que todas las crisis van generando nuevas esclavitudes. España antes era país receptor y con todo el tema ya en el 2008... ...pero ahora con la COVID, España se ha hecho en país receptor... ...en país captador y en país explotador. Entonces tenemos que abrir la mirada. Antes era solo para el ejercicio de la prostitución o explotación sexual comercial... ...ahora tenemos explotación sexual no comercial, servicio doméstico, comisión de delitos... ¿Qué pasa en un país donde estamos diciendo que tenemos una libertad sexual... ...pero tenemos que ir a clubes, que tenemos que ir a pisos... ...que tenemos que ir a extorsionar a mujeres? ¿Qué está pasando con nuestra libertad sexual? ¿Qué está pasando con nuestros hombres? ¿Qué está pasando con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos? Tendremos que tener la igualdad económica, la igualdad de todo lo que tú quieras... ...pero esta es la mayor desigualdad que tenemos entre hombres y mujeres... ...aparte de que es una violencia contra la mujer. De violaciones, de violencias... ...entonces ese es el drama, ¿no? Porque a lo mejor pasamos y decimos... ...ah, el drama, el drama, no... ...el drama es mucho dolor, el drama es mucho dolor. Cuando oímos una mujer en patera, embarazada, con un niño pequeño... ...siempre pienso que desde que salió del país hasta que montó en la patera... ...lo pienso porque me lo han contado las mujeres también... ...han sufrido tantas violaciones... ...o sea, a lo mejor la mujer embarazada es de un hijo... ...de una violación. Pero qué es lo que a mí más me cuesta, ¿no? O sea, la experiencia es que más dolor me han causado. Es cuando una mujer ha hecho con nosotras todo un proceso... ...cuando a lo mejor le han llamado a la familia y les han dicho... ...si no vuelves, nos matan. En algunas veces es, si no vuelves, nos matan. La mujer, apoyada por la familia, ha dicho, no vuelvas... ...y les han matado a la madre, estoy recordando, ¿eh? A la madre, al padre, a un hermano... Entonces eso como que genera mucho... ...o sea, mantener el dolor de la mujer genera mucho dolor, ¿no? Y otras veces es cuando la mujer decide, lógicamente... ...porque está en juego la vida de su hijo, la vida de su madre... ...el volver a la red. Entonces, como que eso a mí me ha roto muchas noches, ¿no? O sea, luego es muy difícil y duro el escucharlas llorar por la noche... ...el que te cuenten sus historias... ...a veces es duro mantener el dolor. También es verdad que son mujeres muy fuertes, muy resilientes, muy valientes... ...yo siempre digo que son mis maestras de fortaleza, de resiliencia. Por supuesto, es una realidad invisible, invisibilizada... ...se estima, entre otras cosas, que... ...solamente se identifica o se detecta una de cada veinte víctimas... ...posibles víctimas. Es un problema bastante desconocido... ...pues porque no se tienen datos fidedignos, digamos, y reales... ...debido a que es una realidad invisible, que no se conoce... ...y más que una realidad invisible, una realidad invisibilizada. La realidad que hay aquí detrás no se conoce... ...porque pasamos, o sea, la sociedad en general pasa del tema... ...porque, no sé, le da miedo, le da no sé qué... ...y porque hay muchos prejuicios todavía, ¿no? Contra las mujeres, curiosamente contra las mujeres, no contra los hombres... ...contra las mujeres que, bueno, pues que están ahí porque quieren... ...que bueno, pues que tal... ...claro, todo eso supone que los jóvenes lo ven ya normalizado. La prostitución es una cosa normal, es una cosa normal, entonces... ...porque no voy a ir, si me apetece y quiero, y lo deseo... ...porque no se dan cuenta es que ya no lo desean. Es muy difícil ponerte en el lugar de una persona que ha sido vendida... ...esclavizada, violada, extorsionada... ...pero, digo, jo, ¿y si fuera tu hija, tu hermana? La labor de la Iglesia contra la trata de personas. Nosotros como Iglesia, en principio, lo fundamental, a mi modo de ver... ...es que existen recursos, muchos, de acompañamiento y de acogida... ...a las víctimas que permite que se haga un proceso de recuperación... ...y que recuperen su vida, sus derechos, su dignidad, sea restaurada, ¿no? Y la Iglesia también tiene una gran labor de denuncia... ...de sensibilización, de concienciar... ...de sacar a la luz esta realidad, de poner voz a los sin voz... ...y eso es lo que estamos haciendo. Esta es una tarea de todos, no es una tarea exclusivamente de la policía... ...que tiene que investigar, que sí. En los entornos eclesiales, a través de las delegaciones de migraciones... ...se tenga también elementos, herramientas... ...para poder detectar indicios de que una persona es víctima de la trata. El perfil del consumidor sexual es cada vez más joven. ¿Qué hacéis? Nosotros como Iglesia, también impulsamos esta labor de concienciación. Recientemente hemos publicado unos materiales, unidades didácticas... ...para trabajar con jóvenes en entornos juveniles... ...pues para mostrar esta realidad a los más jóvenes. Es por la educación, por donde entendemos que tiene que empezar el cambio... ...y la Iglesia apuesta también por esto. Nuestra misión es el estar continuamente, pues eso... ...yendo, como digo yo, por los despachos para hablar con todas las instituciones... ...y con la población en general, como ahora cuando hemos traído la exposición... ...pues este año es eso. Y hacemos mucha incidencia últimamente en los institutos y en los colegios. Normalmente hablamos a los niños, niñas de cuarto de la ESO... ...primero y segundo de bachillerato, ciclos formativos. Luego también una importante labor de trabajo en red, con entidades de Iglesia... ...con entidades que no son de Iglesia, de la sociedad civil, con la administración pública... ...y bueno, la Iglesia está presente en todo el mundo. Hay una gran red también a nivel internacional que conecta a todos los países... ...y eso facilita también mucho la labor de coordinación. El poder tener un contacto con congregaciones, con conferencias episcopales... ...de otros países, los países de origen fundamentalmente. Conocer qué está pasando, ayudarnos mutuamente, conectarnos cuando tenemos un caso... ...eso también es una gran aportación que tiene la Iglesia... ...el estar presente en todo el mundo. Aunque tratemos de ignorarlo, la esclavitud no es algo de otro tiempo. Bueno, el Papa Francisco es el principal impulsor. O sea, el Papa Francisco ya desde su episcopado en Buenos Aires... ...trabajó arduamente en la lucha contra la trata denunciando, ¿no? Sus mensajes constantemente están impulsando a toda la Iglesia... ...en que estos temas sean centrales. Anal Marza es religiosa adoratriz, pertenece al Proyecto Esperanza... ...y ha acompañado a las mujeres que han colaborado en esta exposición... ...del fotógrafo Fernando Mármol. Mira, Proyecto Esperanza y otros proyectos de las adoratrices... ...nacen en 1999, cuando nos estábamos dando cuenta... ...yo estaba aquí en Santander en 1999 y había otras hermanas... ...que estábamos trabajando en contextos de prostitución... ...y nos empezamos a dar cuenta que estaban viniendo mujeres... ...de otros países al ejercicio de la prostitución... ...y nos estaban contando que venían engañadas, que no sabían a qué venían... ...que eran mujeres muy jóvenes, que nos hablaban de una deuda... ...que nos hablaban de un engaño, que nos hablaban de cosas... ...que para la tradición de la congregación, que siempre habíamos trabajado... ...con mujeres en contextos de prostitución nacionales... ...en aquel momento muchas mujeres con heroína... ...nos dábamos cuenta de que algo diferente y algo nuevo estaba saliendo. Nace de una necesidad de las mujeres, digamos migrantes... ...en aquel momento eran muchas de Colombia, que venían a España engañadas... ...que habían sido captadas, en algunos momentos violentadas en su país... ...engañadas, trasladadas a nuestro país con un fin claro... ...explotarlas en aquel momento para el ejercicio de la prostitución... ...y así nació Proyecto Esperanza y otros tantos proyectos de adoratrices... ...específicos en mujeres víctimas de trata. Les contamos lo que queríamos hacer y ellas mismas nos sugerían... ...ideas para la foto, ¿no?... ...y me sorprendió el interés de algunas de ellas... ...en querer comunicarse con el público. Ellas sabían que esta exposición la iba a ver mucha gente... ...y sabían que era una manera que ellas tenían de expresar lo que habían vivido... ...a través de su imagen, que no se puede reconocer... ...obviamente están bien tomadas las fotos para ello... ...pero ellas eran conscientes de que estaban ahí de alguna manera... ...y que esto les iba a permitir que su voz de alguna manera se escuchase... ...y no solamente por ellas, por lo que ellas habían sufrido, lo que habían vivido... ...sino por lo que estaban viviendo muchas mujeres... ...que ellas conocen o no conocen, pero que saben... ...qué está pasando hoy en día, en cualquier momento... ...en este momento que nosotros estamos hablando... ...hay muchas mujeres que están siendo violentadas... ...violadas, abusadas, explotadas. ¿Qué podemos hacer contra la trata de personas? Caer en cuenta que somos humanos y que el ser humano que sufre es también humano... ...yo creo que ganar en humanidad sería una clave... ...ganar en educación sería una clave. Se está pidiendo que haya una ley integral contra la trata... ...no solamente para la explotación sexual... ...sino ya sabéis, para que es de distintas cosas... ...la trata puede ser para mendicidad, para laboral... ...para extracción de órganos, para hechos delictivos... ...entonces, una ley integral para la trata... ...y una ley abolicionista para la prostitución... ...porque realmente mientras que exista la prostitución... ...va a seguir existiendo la trata. Está en nosotros hablar del tema, está en nosotros denunciar... ...que se está cometiendo esta injusticia... ...y que esto tiene que terminar. Hablar del tema, hablar del tema siempre que podáis con la gente... ...hay mucha gente que dice, no, es que en mis círculos... ...esto no hay ninguno que se jazte o que tal... ...bueno, pues sacarlo, sacar el tema, hablar el tema... ...que sepan la situación de las mujeres. Esto no se conoce, entonces, incluso aquí... ...¿qué puedo hacer yo en Cantabria durante este mes... ...que va a estar la exposición? Invitar a la gente a que venga a conocerlo, ¿no? Y desde aquí, una vez que lo conozco... ...pues bueno, me puede suscitar curiosidad... ...puedo averiguar, mirar en internet... ...qué congregaciones, qué proyectos, qué hace la Iglesia... ...y es interesarse, es buscar, informar, hablar... ...hablar, visibilizar, sensibilizar... ...yo creo que esto lo podemos hacer todos. Conocer el drama, la indiferencia y la esperanza... ...de estas mujeres supervivientes de la trata... ...ya es posible del 20 de noviembre hasta el 20 de diciembre... ...en el claustro de la Catedral de Santander. Aplausos 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 de Maldiaña el Encuentro de Agentes 2021, que hemos titulado Tiempo de Cuidados y Voluntariado. Lo hemos llamado Encuentro de Agentes, que es un nombre un poquito extraño, porque estamos invitados todos los voluntarios y voluntarias de Cáritas, el personal contratado y también todos los sacerdotes. Un encuentro presencial que contará con todas las medidas sanitarias y de aforo contra el COVID y que lleva el lema Tiempo de Cuidados y Voluntariado. El tema del cuidado no es un tema superfluo. El cuidado forma parte de la misma entraña del voluntariado. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, no en el sentido egoísta del término, sino si yo me cuido, puedo cuidar a los demás. Si yo estoy bien, puedo hacer que los demás también estén lo mejor posible. En primera parte intervendría Luis Araunguren Gonzalo, que es un escritor y un conferenciante muy conocido, muy experto en temas de voluntariado desde hace muchísimos años y está trabajando mucho el tema del cuidado como un elemento esencial de la persona voluntaria. Cuando se piensa en el voluntariado, parece que el voluntariado es hacer una tarea y no es así exactamente. El voluntario es una persona, el voluntario o la voluntaria es una persona que hace una tarea, pero antes es la persona que la tarea. De ahí un poco el tema de darle vueltas al tema del cuidado, ¿no? Cómo cuidar a nuestros voluntarios en Caritas. Bueno, Víctor Arias es de Ramales de la Victoria, o sea que es de la tierra. Es un hombre que lleva acompañando mucho tiempo procesos en distintas organizaciones para elaborar el itinerario del voluntariado, ¿no? Nosotros queríamos tener nuestro propio itinerario. ¿Qué quiere decir esto del itinerario? Es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta en nuestra organización, en Caritas, desde que una persona llama a la puerta y dice, oye, que estoy pensando en hacer un voluntariado? Bueno, pues toda esa parte de acogida, de incorporación a la tarea, hasta que luego se va, ¿no? Es como un camino que hemos de hacer con la persona para acompañarla desde que entra, desde que aparece, hasta que decide en algún momento marcharse. Un encuentro con un espacio para el café solidario y comercio justo gracias a los voluntarios de Caritas de la Campa en Torrelavega. Hola, soy Luis Guitarra. Bueno, Luis Guitarra va a acompañarnos a lo largo de todo la mañana. O sea, desde la primera hora hasta el final de la mañana, él va a ir entrando y saliendo, entrando y saliendo. Es un autor que tiene unas canciones preciosas, ¿no? Que te ayudan también a cultivar esa dimensión espiritual que es tan importante en el voluntariado y que a veces tenemos un poquito olvidada. Dayan es una voluntaria de Caritas acompañando a chicos de situación en calle. ¿Qué te anima a participar en el encuentro? Ahí vamos a poder estar todos juntos, aunque siguiendo un par de normativas, siguiendo todas las restricciones. Estaremos ahí transbordando este amor y compartiendo experiencias que tenemos un montón. Y pues esto, estoy súper, súper ilusionada. Os animo a todos que así como yo y así como todos de Caritas transbordamos amor. No, es que siempre hablo de esta palabra, pero es que no podría transmitirlo de otra manera, a participar con nosotros el 27 en Maliño. Nos vemos ahí. Un encuentro presencial abierto a todos los agentes de Caritas, especialmente los voluntarios. Cuando no pueda más, vendrás tú. Ese cosa, más allá de físico el 17 en Maliño. La Delegación de Pastoral con Jóvenes de la Diócesis de Santander organizó un conciertazo el pasado 20 de noviembre con Hakuna Group Music de la zona norte con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra cada año en todas las diócesis. Pues hemos pensado en Hakuna porque están participando en diferentes actividades de la diócesis con nosotros y además el evento de hoy está relacionado con la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces ellos surgieron como un movimiento de nueva evangelización a raíz de la Jornada Mundial de la Juventud en Río. Yo creo que es un espíritu del que se necesita la Iglesia ahora mismo, del que tenemos que tener todos los jóvenes sabiendo que somos el presente y no el futuro de la Iglesia, sino que la Iglesia nos necesita, como dice el Papa Francisco, la Hora de Dios y que hay que hacer mucho lío, pero lío del sano y saber tener a Dios en todos los sitios, tanto en un concierto ahora pasándonoslo bien, como luego en unas cañas o en una Hora Santa, en una misa. El objetivo es juntarnos todos los de Hakuna Norte, de las regiones del norte de España y hacer un concierto para juntar a los mejores músicos que tenemos en cada ciudad y poder disfrutar del concierto. Que en este concierto venimos a rezar. Vamos a cantar, pero estamos rezando al Señor. Hazme un libro que te gustó, dejaré venir a su pasión, pero que pueda nadie transforma a mí, su pasión, el Señor. Conocí a gente que iba a Hakuna y me invitaron a una Hora Santa y como vieron que tocaba, pues me dijeron, estaría bien que te unieses al coro. Y entonces me uní y ahora estoy de cordia y así estamos. Pues las canciones, la verdad, que son cada una de un autor distinto. Lo más importante de ellas es que para haber sido escritas antes se han rezado muchísimo y surgen de distintas experiencias que ha vivido la gente, de distintos sentimientos y eso es lo que les ha llevado a componer cada una de esas letras. ¿Qué hago aquí? Pues he venido a pasármelo muy bien y a intentar que Dios llegue a más personas y que ese amor que he sentido yo también les pueda llegar a ellos, a través, en este caso, de la música. ¡Gracias! ¡Gracias! Brutal, ha sido brutal. Dios por todos los lados. O sea, en cada persona de las que estamos, el concierto ha sido genial. Me ha transmitido mucha alegría, mucha felicidad. Es que el ambiente es de unión total y me ha encantado, la verdad. Hakuna es que es un espiritual, es un misterio, porque el amor que se ve aquí es impresionante, impresionante. Casi una asturiana por aquí. Pues a mí lo que más me llena, lo que más me llega es la música y en Hakuna vi que había muchísima música y a través de ella se transmitía el amor y cómo se quiere la gente y cómo lo quieren al de arriba, es muy impresionante. Pues que les animo a que vengan porque se van a ir, se van a ir diferentes a cómo han vuelto. O sea, con mucha más felicidad, mucha más alegría. Y yo creo que es muy importante que los jóvenes estemos participando activamente en la iglesia. Que a lo largo del año, desde la delegación, sí que seguimos realizando una serie de actividades a las que estáis todos invitados, de manera especial los jóvenes. En el 2023, si Dios quiere, pues iremos a Lisboa. Entonces que esto sea un inicio de preparación para ello. Y a lo largo del año nos encontraréis a nosotros el primer viernes de mes en la Catedral, en las oraciones de jóvenes con el Obispo. Los martes los podéis encontrar a ellos en la Parroquia del Cristo, en su momento de oración y adoración. Y además, bueno, pues tendremos otra serie de eventos y actividades que podéis ver en nuestra página web a la que podéis entrar y estáis todos invitados a participar. Si no pudiste asistir al concierto, quieres revivirlo, os invitamos al programa especial que emitiremos estas Navidades en Popular Televisión Cantabria. ¡Viva! ¡Viva! En la vista de mis misioneros, obispos junto a pello. ¡Ey papá! Somos todos uno como el Padre tú, ¡Solo es uno! ¡Solo es corojo de todo! ¡Que nos quedamos siempre más! Somos todos uno como el Padre tú, ¡Solo es unión! ¡Solo es corojo de todo! ¡Que nos quedamos siempre más! Música Música